Música Estamos en este maravilloso recinto, la Filarmonie, donde tú has pasado, ¿cuántos años llevas siendo miembro de la Berlín Filarmonie? 17 años. 17 años. Por eso no te quiero decir mi edad, porque me da pena ya. Pues la mitad de tu vida. Porque tú veas, sí, ya estoy en 17 allá y 17 aquí. 17. Estoy entre dos aguas, como decía Paco de los Cien. ¿Cómo fue cuando, o sea, a ti te dice Klaus Stolz, ¿no? Que era tu maestro, que era principal de Contrabajos aquí. Tal cual. Te dice, audiciona. Pero era una audición que era como... De fogueo, porque él decía que él quería que sus colegas viesen cómo toca un niño del tercer mundo. Los otros concursantes ya eran contrabajistas profesionales, que habían estado en la KM dos años, que tenían puestos profesionales en la Filamónica de Munich, que tenían puestos en la radio danesa, bueno, se fue de todo lo que tú quieras. Cuéntame de esto. Bueno, mi primera piñata. Mira, tú eres este chiquitito. Mi primer añito. Con tu mamá. Con mami, en brazos. En una terraza por allá, quién sabe dónde. ¿Esta también es de cuando eras chiquito? Esta es la primera piñata, tal cual. Y aquí cuéntame, esto es cuando acababas de entrar a la Berlín Filamónica. Exactamente. Mi primera visita a Venecia, Santa María Mayores, Gran Canal. Este es mi primer concierto con orquesta al aire libre, en el Ball Pune. La verdad, para mí, Edison, ha sido una de las cosas más bonitas de mi vida entera. Es conocerte, tenerte como amigo, haber sido testigo de esta historia tan hermosa que nos cuentas. Y yo ahí voy a estar. Yo estoy de... Y como decía nuestro padrino, José Antonio Abreu, no es solo tocar, sino también luchar. También luchar y aquí estamos juntos.